El coordinador de comunicación interna y externa de la Cámara de Comercio Internacional México, Rolando Almada, consideró que los candidatos a la presidencia de la República deben refrendar su compromiso con el libre comercio de México y su gobierno deberá facilitar los trámites para que las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, puedan importar y exportar. Como somos un organismo internacional y con CEN México, en realidad lo que queremos es digamos que se mantenga la tendencia que ha venido teniendo México de apertura comercial, de reglas claras, para que las empresas puedan prosperar e invertir en México. Lo que sí nos interesa es apoyar e impulsar que tenga un buen caos el Telecán. Y para el año que viene nos interesa que se refrende el compromiso de los candidatos con el libre comercio y la apertura de México al mundo. En el marco de la Conferencia de Financiación a la Exportación y Comercio Internacional México 2017, organizado por GTR Américas, el presidente del ICC México, que agrupa 200 empresas en el país. Comentó que a este organismo le interesa trabajar con el gobierno federal para impulsar la facilitación comercial. Todos estos trámites, a veces engorrosos, que tienen las empresas para importar, exportar, es muy importante, digamos, que con las nuevas tecnologías agilicemos estos procesos para que más empresas como la, sobre todo Pymes, que digamos por su tamaño no tienen los recursos ni humanos ni financieros para tener operaciones a grandes escalas, pero si hubiera una plataforma ágil que les permitiera comerciar hacia el exterior, podrían crecer hasta cuatro veces más. Con información de Adriana Urrea y Arturo Moreno e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.